Bueno, aquí van estas bichas. ¿Cómo está Esmeralda? Pues muy bien, gracias a Dios, esperando que ustedes igual se encuentren súper bien. Bueno, ¿cómo está Daisy? Bien, gracias a Dios. Aquí vamos a hacer otro video esperando que les guste a ustedes. Exacto, y si les gusta, regálenos ese like, por supuesto. ¿Cómo está Claudia? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, miren, ahí anda un chorcito, color de gusano de esos gusanos de... ¿Cómo le llaman? Nelson, ¿cómo le llaman a esos gusanos de los que son el color del chor de Claudia? ¿Dónde está? No, no, de los medidores. Ah, y lo que está por baja es más tarde. Oigan, oigan, lo que dicen, mira, no son sapos de apante. Chichicaste. No, no. Chichicaste. Chichicaste. Ajá, chichicaste. No, no, no. Ah, pues no le van a andar poniendo el poladito ahí, porque dicen que le quema. Ajá, lo va a quemar. ¿Quema los gusanos? Mira a los sapos cómo los queman. Ah, está bien. Vámonos pues. Bueno, y hasta Erika también. ¿Cómo está Erika? Ah, pues muy bien, gracias a Dios. La cachara. Muy bien, gracias a Dios. Y ahí esperando que los suscriptores igualmente se encuentren súper bien. Bueno. Y Lionel, ¿cómo está el entrenador? Gracias a Dios. Ahí está. El mero entrenador. Sí. El mero entrenador. No, pues. Es que te he dicho listo. Se ha hecho listo. Listo, mi hijo. Listo, mi hijo. Sí, vamos. Como dijo mi padre, aquí todo es risa. ¿Cómo está Nelson ahí? Bien, gracias a Dios. Una nueva aventura. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dejen hablar, Nelson. Vamos. Estamos ahorita para la fiesta. Bueno, ya. Ahí no me deja. Sí. Ahí está. Nelson, hoy sí. ¿Está todo bien? Vamos a reventar puestos de barras porque... Niño, pero chiquito. Empezamos en la fiesta. El chiquito está de fiesta. Está triste. No, 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 no. Pero le hemos dejado. Sí, sí, sí. Le hemos dejado. No lleva al chiquito. Allá la cámara, ve. El chiquito. No lleva al chiquito. Va a creer que... La Claudia... Sí. La Claudia se despista tanto por ver al chiquito. Mire. Mire, ella, mire. Dijo, hoy dejé al chiquito porque solo atrás anda, dijo. Y no, dijo. Más que me quedo, dijo. Ah. Ahí anda, dijo. Ahí que se quede, dijo. Ah. Bueno, y mire ahí está. Ahí está. William también, mire que lleva su rollito de palo. Ah. Y... Ustedes no piensen de... Realizador de la fiesta. Ah. Ajá. Como no tuvimos una fiesta tan así, entonces... Hoy se va a celebrar. Hoy sí la va a celebrar, chiquito. Por fin, por fin, por fin. Así es. Vaya. Jajaja. Jajaja. Por fin, va a estar feliz. Vaya. Entonces... Eh... Gracias. Gracias a todos los... La Claudia está bien alegre hoy. Sí, sí. Ajá, la Claudia es perfecto. El que está bicha. No, me llega, me llega. Démosle, pues, mijo. Vamos. Jajaja. 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 Hay que aprender, ah, por eso. Como dijo... Dijo aquel, por ahí vamos. Aquí los llevo yo. Aquí, ya dice que... Daisy, la de los huevos. Yo llevo guión de los huevos. Hoy sí, Daisy, sí es huevuda. Ah, huevuda. Jajaja. Jajaja. Así es que piense que no se vayan a perder los siguientes videos porque van a estar muy bonitos. Como ustedes ven... Aquí, ahí vamos... Jajaja. 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 Ahí llevamos de todo lo que ustedes ya vieron. De todo un poco. Si me ven estas maletas porque van... Y... Y sucesivamente... Todo lo que llevamos... Jajaja. Todo lo que llevamos, este va a servir. Así es que... No se vaya a perder los siguientes videos que les vamos a estar llenando. Este es el mirador. ¿Ah? Este es el mirador. Miren, dice que es el caserío. Que hay allá dentro de una casa. Jajaja. Y podemos observar toda la ciudad. Toda la ciudad, el caserío. ¿Qué dice Nelson? ¡Amarrense! Está despierto. Vamos a cuidar la colonia. Jajaja. 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 Uy, esto va abierto. Jajaja. Jajaja. Y se queda atañando al caserío. Jajaja. Jajaja. Vamolo, vamolo. Jajaja. Vamolo. Jajaja. 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 Vamos al baile el normal. Si no? Jajaja. Miren, vamos a hacer un baile. Jajaja. Vamos al baile el normal. Miren, ¿A dónde? Llegan un poco de aire porque... Si los cuentes no funcionan... Oye, hay baile pero ¿ane cristal? Vamos al baile? No. No, cuando es la nezca. No. No, no, no... Usted me ha permitido ir a bailar. Vamos, de verdad, vamos. Así que yo quiero ir a bailar, vamos. ¡Ajá! Ya le vamos a poner muerto y se va a llevar. Se va a llevar al CEU. Vámonos, vámonos mejor. A ver, cuando nos presentes el CEU. Qué es nuestro, mi amor. CEU. Por eso le escondió. CEU. CEU. Uuuu, ya sé uuuu, ya sé uuuu, ya sé uuuu. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se molesta en los huevos. Ah, suena, como que ya van a nacer. Está bueno ya hay encendado. Ah, cabal. Solo echarlos a la cazarola. Se camina por la casa. Están bebiendo. ¿Qué le pasó? ¿Le gusta tortear, pues, Nelson? ¿Nelson le gusta tortear a usted? ¿Le gusta tortear? Nelson. Nelson. Nelson va hablando en clave, por lo que yo logro entender. En clave. Ya volvieron a molestar. En clave va hablando, sí. Nos pregaron el... El quinto. ¿Y aquí va? No, no decían que hay a poco. Hay más espacio aquí que allá, pero no. ¿A dónde? ¿Ah? ¿A dónde decían? Yo, aquí. Ahí, pero... ¿Aquí? Sí, ahí está la mototáxi también. Ah, ahí está la mototáxi también. ¿Ahí? Ahí están las vacas que no van a matar. ¿Ahí? ¿Qué? ¿Aquí? Ahí es más encerrado. Vaya pues, aquí nos vamos a alentar. ¡Fa! 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 Pues, entonces, aquí donde vamos a estar. Eh, vamos a hacer lo que traemos aquí. Eh... Pensado. Y, bueno. A ver si... ...no alcanzan los sacos para... para desgranar que vamos a hacer un desgran también todo eso ¿todo eso traía yo? no hombre todo lo que trae en el pecho todo lo que trae en el pecho oye lo que dijo la clave ya le echó el limón que dijo que ahí anda de aquellos volados que las tejidas las tejidas los consomés no se va a hacer sopa no se va a hacer sopa yo no se pero a mi me dijeron que trajeron siempre los trajo para hacer sopa bueno así es que nos vamos a ver en el próximo video aquí ya con todos los poderes nos vemos